Con una pronta intervención del personal de la Delegación de la Policía en Zacatecoluca fueron capturados Zahira Mejía, Ingrid Guadalupe Merino Berríos, José Luis Turcios y Carlos Alfredo Hernández Parada. Este último un agente policial destacado en la División de Control Migratorio y Fiscal en San Salvador y que colaboraba con esta estructura criminal de acuerdo a las investigaciones. El intercambio de disparos se registró entre policías y delincuentes en un negocio ubicado sobre la carretera antigua a esa ciudad. Estos sujetos estuvieron junto a los dos delincuentes que fallecieron durante la intervención policial y que estaban vinculados al homicidio de la agente Wendy Yamilet Alfaro Mena, hecho ocurrido en Zacatecoluca. Quienes respondían a los nombres de José Giovanni Yamaya Orellana alias Torta y Jorge Santos Claros Caña alias El Seco. Este primero tenía orden judicial por el delito de homicidio al parecer por el delito de homicidio en contra de la compañera Wendy Yamilet Alfaro Mena. Este hecho ocurrió el año pasado, el 20 de abril, y este alias Seco también al parecer había participado, sin embargo él tenía una orden de captura por homicidio por otra persona fallecida. La policía mantiene constantes patrullajes y operativos para lograr la detención de personas involucradas en diferentes delitos. La policía mantiene constantes patrullajes y operativos para lograr la detención de